Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a X-Plane Esta vez voy a tratar un tema que no veía en X-Plane y que ayer por fin me puse a ello Y son, como podéis comprobar en algunos casos, son las sombras que existen en el terreno El terreno por defecto no viene en sombras, no hay manera de obtener sombras Es decir, existen sombras, pero las sombras que se generan sobre el propio avión Y las sombras que se generan del avión sobre el terreno, pero no las sombras que se generan del terreno sobre el propio terreno A ello vamos a parar un momento y vamos a mostrar para que se pare Madre mía, qué ruido Estoy volando sobre este maravilloso avión, que no es tan bueno como en Prepar, pero que sí es el mismo Lo que pasa es que le faltan ciertos efectos y ciertos unidos Aquí tenemos el avión Bien, si nosotros nos paramos aquí normalmente Poniendo el data-ref editor, que es un programa que existe gratuito, un plugin Que vosotros podéis instalar Vosotros veréis que normalmente estos parámetros son los que están por defecto Voy a poner un momento aquellos parámetros que yo he modificado Y veréis como, bueno, primeramente voy a coger y voy a hacer que esto, no, no es este Perdón Time of the day para que lo veamos más claramente Vale, de acuerdo, done, apply changes Muy bien Si yo aumento el tiempo, veis que ahí se generan sombras Vale, se están generando sombras De el terreno Por ejemplo, aquí en esta montaña De esta montaña sobre este punto Si yo generase sombras en el lado contrario Así normalmente no habría sombras porque está al mediodía Pero se generarían sombras en este otro lado Como podéis ver Y se generarían unas sombras bastante chulas Bueno, esto por defecto no existe No, no existe Entonces, nosotros si nos vamos aquí a Al data ref editor No sé si, no, no lo podéis mostrar Hay uno que pone show data ref y otro pone show art control Si vosotros le dais a show art control La forma de instalar el data ref editor es muy sencilla Simplemente se tiene que meter en plugins Y luego en plugins en el menú Se tiene que meter en el Aquí en el En el X-Plane 11 Y luego tienes plugins Y metes el data ref editor aquí Lo que dice Lo que dice Buscas data ref editor En el En el En el Navegador Y X-Plane Y lo pondrá ahí Entonces Buscáis vosotros aquí en parámetros un filtro Buscáis shadow Y os Solamente mostrarán aquellos Data refs que tengan shadow Entonces Yo modifique este para ponerle más Pero no Mejor no modificarle Porque Me da cuenta Porque si no Perdemos fotogramas Y no queremos perder fotogramas ¿Verdad? Entonces Tengo una serie de parámetros Que a ver si los reconozco Solamente son Uno es el Cam No sé qué Pero de un momento Voy a buscar ahí Porque es Cam Cam No, no es este Far, far away Me parece que es Far Vale Un momento Tiene que ser uno que está por 20.000 Este es Cam far Shadow Cam far No sé qué se cuento Este está en 1.500 Por defecto ¿Vale? Si veis 1.500 Ahí han desaparecido Todas las sombras Por mucho que yo quiera Generar sombras No se genera Lo que se genera es un 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 escurcimiento De la parte contraria Donde está el sol Pero no se genera una proyección De la sombra ¿Vale? Solamente se genera la sombra En el avión Con ello se ganan una serie de fotogramas Por ejemplo Ahora tengo 54 fotogramas ¿Vale? Si yo quiero generar sombras Lo que tengo que hacer Es este Far Limit Ponerlo A Ir tocando Puedo poner En este caso He puesto de 1.5 km A 20 km Y de esa forma se genera Y he bajado de tener 50 y tantos A tener 40 Es decir He perdido 10 fotogramas Vosotros lo tenéis que ver A ver si vosotros queréis hacerlo O no queréis hacerlo De esta manera Y luego otro parámetro Que hay que tocar ¿Vale? Es este otro El El Angle Shadow Angle Este de aquí El mínimo Máximo Shadow Angle Que creo que viene en 10 ¿Vale? Y Este el mínimo Shadow Angle Que viene en 5 O este viene en 15 No me acuerdo ¿Vale? Vale Si os fijáis Ya aquí está desapareciendo ¿Qué hace esto? Pues que cuando Se está anocheciendo mucho Todavía se marca El Este Entonces si yo le pongo esto a 0 Por ejemplo Ahí se marca mucho más la sombra Y este máximo ángulo Lo marco a 2 Por ejemplo Que lo tengo Veis como se marca mucho más Lo que es las sombras Y como proyecta mucho más la sombra Y hasta que acaba la noche ¿De acuerdo? Entonces Se va regenerando Entonces como El problema de todo esto Es que cada vez que actualicéis El simulador Pues no va a A A cambiar ¿No? No va a Va a estar como defecto Entonces ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que meter Un programa que se llama Fly with Lua Lo buscáis Hay Muchos Se llama Fly with Lua Este de aquí Te dan instrucciones No es por el propósito De este Tutorial El ver Cómo se instala esto ¿Vale? Se instala Vosotros instaláis Fly with Lua Y luego José Luis Castillo Me ha escrito Este plugin Porque yo del Lua No tengo ni idea Pero que es muy sencillo La verdad O sea Simplemente es Ni siquiera lo voy a compartir Porque es tan sencillo Que lo copiáis vosotros Y ya está Es decir Tienes que poner este texto Lo pones como Punto Lua Y ponéis esto Local Start Time OS Clock No sé qué Local Do Once False Función La que queréis llamarle Si OS Clock Start Time Mayor que Start Time Todo esto tal y cual Lo dejo un tiempo así Para que lo paréis Y lo podéis comprobar Y lo podéis copiar Y luego ponéis los parámetros Que en este caso Se pone así Con Set Asterisco Asterisco no Apertura de Esto Las comillas Sin private controls Feo es add En este caso He dejado este En 46 En este caso No tenía que ponerlo Porque es por defecto Pero bueno Podéis ponerlo a menos Si queréis Si queréis Tenéis más fotogramas Lo ponéis a 2048 Vais a tener unas sombras Más asquerosas Pero bueno Luego tenéis el Límite Que es esta de aquí Codpit Neal Adjust Que está a 2 Que en este caso Está a 1 Por defecto Entonces si vosotros Vais aquí Vale Vais aquí Este es un parámetro Bastante Bueno también Modificar Si no quiere modificar Las sombras De terreno Pero está bien Porque Ahí lo tenemos Copy Neal Adjust Si yo lo pongo en 1 Veréis como Las sombras Solamente Están bien definidas Las que están Muy cerca del piloto De la posición del piloto Y se difunden Muy lejos Está a 1 Por defecto Si vosotros Las ponéis a 2 Ya automáticamente Las sombras Se quedan bien definidas En el entorno De la burbuja De donde está el piloto Por lo tanto Gana mucha definición Y nada Simplemente era eso Una vez que lo tenéis Hecho esto Simplemente Al meterlo en el flybuja Al arrancar directamente Va a funcionar Que luego queréis Cargarlo Lo que sea Pues le dais a reloj Que no lo queréis Pues lo renombráis Y ya está Simplemente Un saludo Y buenos vuelos En cuanto metan sonidos A estos cojonudos Va a ser la bomba A este avión Y cuanto lamentan La funcionalidad Que tiene en prepar También muy bueno Veáis ahí Como tienen las sombras Ya no se vuela Más en modo Asqueroso Pegote Porque todo No tenía Las sombras No tenían Forma Ya va a ser Más chulo Volar Muy bien señores Un placer Como siempre A vuestra disposición Chao Nos vemos